Buen día jóvenes, en este vídeo se elaboró con la finalidad de que ustedes puedan tener un apoyo al momento de realizar su reporte de práctica de la práctica en línea. Entonces vamos a estar viendo punto por punto cada una de las secciones y algunos detalles importantes que no se les deben de pasar para que su reporte esté bien elaborado. La primera parte en donde tenemos que iniciar con nuestra práctica es definiendo los objetivos o identificando los objetivos de la práctica. Aquí nos están mencionando que los objetivos deben de mencionar aquello que se quiere lograr durante la ejecución de la práctica. Por lo tanto, yo debo de ver primero el vídeo o realizar primero la práctica, entender de qué se va a tratar y voy a, a partir de eso, voy a identificar cuáles fueron los objetivos o cuáles son los objetivos. Normalmente nos los pueden mencionar al inicio de la práctica y deben de, al momento de redactarlos en el reporte, debemos de ser muy claros y muy concretos en la idea, en cada una de las ideas que estamos presentando para cada objetivo. No debemos de formular o no debemos describir objetivos que sean difíciles de entender qué es lo que nos están diciendo o que no sea claro si ese objetivo se va a realizar o no se va a realizar o cómo se va a realizar. Debe de ser una oración muy clara, por ejemplo, algunos que menciono aquí, identificar un compuesto. Podría ser identificar un compuesto metálico, suponiendo una práctica que no estamos realizando en este momento, o medir una propiedad. ¿Qué propiedad? Podría ser la propiedad, las propiedades de la luz, las propiedades de la reproducción cromática de la luz, como lo habíamos mencionado en la práctica 1, o en otro caso podría ser purificar un elemento de nuestro interés. Pero deben de ser oraciones muy sencillas, fáciles de entender y que sea muy claro qué es lo que estamos tratando de realizar. Podemos realizar o proponer dos objetivos, un objetivo general y dos objetivos específicos. Ustedes van a decidir de acuerdo dependiendo de la práctica que estén realizando. En el caso de la introducción es en donde vamos a poner la información que va a acompañar la ejecución de la práctica. Por lo tanto, si nuestra práctica es sobre el enlace químico, quiere decir que mi introducción debe contener la información suficiente para que quede claro ese tema y una vez que quede claro el tema, yo voy a avanzar a la parte de metodología de los experimentos. Entonces, como nos dice aquí, es la base teórica en la que se fundamenta el trabajo y debe incluir una breve revisión de la bibliografía. Esta breve revisión debe incluir las definiciones que son más relevantes para la práctica. Por lo tanto, en el caso de una práctica en donde estamos hablando del enlace químico, las propiedades que tiene, si tiene propiedades de solubilidad, de conductividad. Vean ustedes, vean su práctica, vean el vídeo y van a ver que hay algunos conceptos que es importante que los incluyamos en esta sección de la introducción para ya tener todas las ideas claras y ya podemos pasar a la siguiente, como les decía, ya podemos pasar a la técnica y a los resultados. Entonces, que no se les pase aquí en la introducción, esa información podría ser para el caso de esta práctica, la práctica de la competencia 3, qué es un enlace químico, cuáles tipos de enlaces conocemos o cuáles son los más relevantes para esta práctica. Si se fijan, se enfocan en unos tipos, qué propiedades observamos para cada tipo de enlace, pero acuérdense que todo esto debe de ser muy concreto, lo más breve que se pueda, porque esta introducción no debe de ser más extensa que una cuartilla, ¿ok? Y aparte de la información, esto de la base teórica, debemos de mencionar la importancia de este trabajo, considerando la importancia que va a tener para lo que estamos estudiando en clase y para nuestra formación profesional. Entonces, si ustedes piensen, puede ser importancia de acuerdo a lo que vamos a necesitar en su formación profesional, la importancia que podrá tener esta práctica para la materia, para la unidad o para la vida diaria. Podemos incluir todo ese enfoque al momento de explicar por qué es importante realizar la práctica. En materiales y reactivos, vamos a enlistar materiales y reactivos utilizados. Todos los reactivos deben de estar indicados con su nombre y aparte debemos de incluir la fórmula y acuérdense que en la fórmula es muy importante que respetemos los subíndices y en caso de que utilicemos algún compuesto o alguna sustancia de uso común, como lo es en esta práctica que mencionan, el agua potable, el zumo del limón, mencionan también una papa. Podemos indicarlo de esa manera, tal cual. Para los que son reactivos químicos, sí hay que indicar su fórmula, como mencionamos aquí. En la técnica, vamos a escribir cómo se va a llevar la prueba o las pruebas, ya sea una o dos pruebas, si se fijan en esta práctica. Ustedes van a observar que se hacen dos pruebas diferentes. Entonces, estos procedimientos se deben de redactar punto por punto, que quede muy claro todos los pasos que se realizaron. Deben de ser una descripción detallada de qué es lo que se está haciendo. O sea, como en forma de un texto, vamos a agregar un diagrama de bloques, que acuérdense que nuestro diagrama de bloques podemos hacer uso de palabras clave. A lo mejor ya no vamos a poner todo el texto completo, sino vamos a hacer uso de palabras clave, para que no nos quede, para que quede mejor organizada la información al momento de realizar este diagrama de bloques. El diagrama de bloques, ustedes pueden hacer uso de las herramientas de PowerPoint o de Word, o pueden utilizar alguna otra plataforma, no hay problema, nada más insertarlo y como imagen sería en el documento de la práctica. En la parte de resultados, vamos a explicar de manera gráfica, descriptiva y clara todo lo que hayamos observado. Y aquí vamos a hacer uso de tablas, de gráficas o de figuras o imágenes para poder organizar esos datos. Ahorita vamos a explicar, les voy a mencionar cuáles son las tablas que les pueden servir en la práctica de la competencia 3. Entonces, en caso de que realicemos algún cálculo, tenemos que incluirlos en esta sección e incluir las operaciones numéricas que se realizaron. Y para las tablas y gráficas que utilicemos, deben de ser tablas lo suficientemente claras para que yo entienda toda la información que está en esta tabla, que sea bien claro qué es lo que me están tratando de decir, qué es lo que se está tratando de reportar, que esté muy, muy completa esa información. Y debe de tener el título o debe de estar identificada si es una tabla sobre lo que se observó en la prueba de solubilidad. Entonces, al principio yo debo de indicar esta tabla de resultados de solubilidad o tabla de resultados de la prueba número uno, solubilidad. Siempre deben de ir identificadas estas tablas para que quede muy claro qué es lo que estamos reportando en esta sección. Y pues tratar de explicar todos los fenómenos que hayamos observado, si hay cambios de color, cambios físicos, alguna separación en la mezcla. Si se fijan en la práctica, les mencionan, les explica muy bien la profesora qué es lo que se está observando. A pesar de que nosotros no estemos realizando la práctica físicamente, sí alcanzamos a ver muy bien qué es lo que está pasando con cada una de las pruebas. Entonces, tratar de ser muy descriptivos al momento de incluir esos resultados. Y en específico para la práctica de la competencia tres, se realizan dos pruebas. Una prueba es la de solubilidad y la otra es la de conductividad. Al momento de reportar o explicar los resultados para cada una de ellas, podemos hacer uso de tablitas, como les había mencionado. En la prueba 1, fíjense que aquí podríamos poner un título de este tipo, podrá ser, como les decía, resultados de la prueba de solubilidad. Y sí sería necesario que incluyeran por lo menos estas columnas. Una columna en donde me estén indicando el nombre, la fórmula, la muestran. Acuérdense que la fórmula la vamos a incluir en caso de que sea un compuesto químico. Y si es agua potable, por ejemplo, que también se utiliza en alguna de las pruebas de la práctica, la ponemos así tal cual, agua potable, con nombre nada más. No es necesario que incluyamos la fórmula. Y ponerle el nombre de la fórmula en esta primera parte. Y aquí en esta columna vamos a indicar sí o no, si hubo, si se observó que se solubilizó o no esa muestra que estamos analizando. Y a partir de esta solubilidad yo voy a tratar de identificar si es un enlace iónico o covalente y hasta incluso podremos como aventurarnos un poco más. Y cuando sea un enlace covalente podemos decir, bueno, va a ser un covalente polar o no polar. Ustedes pueden incluir esa información aquí. Y a partir de esta observación vamos a hacer este análisis. ¿Ok? Y aquí viene una columnita adicional en donde se dice, donde dice observaciones. Aquí es donde ustedes pueden hacer agregar algún comentario de, por ejemplo, yo esperaba que este compuesto o de acuerdo a lo que yo sé de este compuesto, debería de ser de este tipo de enlace, pero lo que estoy observando es diferente, se está viendo que sí es soluble, etcétera, etcétera. Cualquier observación que ustedes tengan o cualquier cosa que hayan notado como que, bueno, yo esperaba esto, pero estamos viendo que pasó algo diferente. Aquí es donde ustedes van a tratar, van a mencionarlo y aparte van a tratar de explicar por qué está pasando eso. Para esto ustedes pueden investigar en los libros, pueden investigar en la bibliografía recomendada para complementar esas observaciones que están haciendo de la solubilidad, complementar y que quede una explicación más clara. Entonces aquí en esta columna hay que poner esa sección o esos comentarios. Y para la prueba 2, que es la prueba de conductividad, igual vamos a poner el nombre y la fórmula de la muestra. Otra vez, la fórmula va a ser en el caso de los compuestos químicos, que incluso se los mencionan y se los indican en el video. Aquí vamos a indicar si hubo o no hubo conductividad. conductividad. Podemos poner sí, mucha conductividad, poca conductividad, no hubo conductividad. O sea, aquí podemos ser muy, muy explícitos al momento de identificar qué fue lo que se observó. Y recuerden que también en el video les indican, bueno, si hubo conductividad, quiere decir que yo puedo identificar cuáles son los iones que están presentes en esas muestras. Quiere decir que para las muestras en donde sí se observa que hay conductividad, hay que tratar de identificar qué iones están presentes. Acuérdense que los iones los debemos de representar con su carga, ya sea positiva o negativa, como un exponente. Hay que respetar el formato exponente e indicarlo de esta manera. Y aquí vamos a indicar la estructura de Lewis para aquellas sustancias en las que no estamos viendo que se observa el fenómeno de la conductividad. ¿Por qué? Porque acuérdense que las estructuras de Lewis me ayudan a explicar o a representar el enlace covalente, por lo tanto yo puedo hacer una estructura de Lewis para aquellos compuestos covalentes o aquellas muestras covalentes. Entonces fíjense que en estas dos columnas no todas las muestras van a tener algo aquí. Solamente vamos a indicar para el caso en el que aplique para cada muestra. Yo tengo que ver, bueno, este compuesto que estoy evaluando voy a incluirlo en esta tablita o en esta tablita, o en esta columna, perdón. Y aquí vamos a hacer uso de los valores que ya tenemos nosotros sobre las diferencias de electronegatividad o sobre los valores de electronegatividad, perdón. Y acuérdense que la diferencia de electronegatividad nos puede ayudar a identificar o a predecir el tipo de enlace, pero como lo habíamos visto en clase, la regla nos ayuda a identificar de manera sencilla en qué clasificación quedaría, pero si ustedes están viendo que hay como una discrepancia entre la diferencia de electronegatividad y el tipo de enlace, ¿qué sería? Con lo que yo estoy observando, aquí es donde lo voy a indicar. Bueno, esta es mi diferencia de electronegatividad, por lo tanto debería ser, por ejemplo, un enlace covalente, pero estoy observando que sí conduce electricidad. Entonces esas explicaciones o esa información adicional, todo eso lo vamos a agregar en la columna de observaciones. Y nada más para complementar esta parte de la información de los resultados, para el caso de los compuestos, las sales iónicas, que una de ellas es la que se usan ahí en la práctica, que creo que es el sulfato de cobre, ahí sí les va a tocar a ustedes investigar cuáles son los iones presentes, ¿ok? No hemos visto todavía eso en clase, pero ustedes lo pueden investigar, investiguen cuáles son los iones presentes para ese compuesto, o en qué iones se separa el sulfato de cobre. Entonces traten de que su tablita esté muy clara, que tenga toda la información necesaria para que quede bien explicado qué fue lo que se observó. Y recuerden, en esta última columna ustedes van a tratar de complementar para que quede bien clarito por qué estamos observando tales fenómenos si yo estaba esperando cierto comportamiento, ¿ok? Y en la parte de conclusión, conclusiones y discusión, vamos a discutir las observaciones que se hicieron durante el experimento, así como los resultados obtenidos, y debemos resumir lo que contiene el informe y lo aprendido en la práctica. Aquí yo les había mencionado algunas preguntas que nos pueden servir, porque a lo mejor en esta parte no sabemos cómo empezar, ¿no? No sabemos cómo empezar a escribir o qué escribir, y por eso yo les proponía estas diferentes preguntas. No quiere decir que tenga que ser como un cuestionario esta sección, simplemente al momento de redactar o que estén escribiendo ustedes esta última parte del reporte, vayan pensando y escriban así, en base a estas preguntas pueden ir redactando de esa manera, pero como les digo, no quiere decir que esta sección de discusión y conclusiones sea tal cual un cuestionario. Ustedes en su texto, en sus párrafos, deben de, pueden guiarse con estas preguntas o pueden incluirlas, pero traten de ser también, no nada más vamos a contestar, ¿se logró cumplir? ¿o de qué manera se logró cumplir? ¿por qué hicimos todo? No, o sea, explicar muy bien, ¿por qué sí o por qué no? ¿qué fue lo que observamos? ¿esos resultados son los esperados? ¿este resultado es diferente a lo que yo esperaba por tal motivo? etcétera. Entonces, traten de ser claros siempre, no utilicen oraciones muy largas, vayan oraciones, vayan tratando de hacer oraciones sencillas, que sean claras y fáciles de entender y que nos vayan ayudando a explicar eso que se pide. Entonces, de todas maneras, me pueden mandar cualquier duda o comentario y les dejo este material ahí en la plataforma. Otra cosa que pueden hacer es, ya que tengan su reporte, chequen en la parte, chequen el documento de la rúbrica con la que yo los evaluó y vean que están cumpliendo con todo lo que se les va a considerar para cada sección. En la rúbrica viene qué es lo que se espera para cada una de esas secciones, entonces sí les recomiendo que chequen ese documento. Ahí está en la plataforma también.